¡Vamos, Martín! ¡Hostia! ¡Vale, vale! ¡Vas! ¡Vas! ¿Para qué tienes la cabeza? ¡Esto no hay nada, David! ¡Nada! ¡Veto, Veto! ¡Vete, Rubio! ¡Tienes disputa, Rubio! ¡Tienes disputa! ¡Vete, Rodri! ¡Va, Rodri! ¡Hostia! ¡No te quedes mirando! ¡No tienes que disputar, Lucas! ¡Tienes que disputar tú! ¡Va, va, va! ¡Vamos, David! ¡Va, Rodri! ¡Va, Rodri! ¡Va, Rodri! ¡Ya ese balón! ¡Ese balón va! ¡Va, Rodri! ¡Va, Rodri! ¡Hostia! ¡Va, va, va! ¡Va, Rubio! ¡Va, Rubio! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Rui! ¡Miga, Rui! ¡Mira, Rui! ¡Mira, Rui! ¡Mira, Rui! ¡Mira, Rui! ¡ drunk! ¡Va, Rui! ¡Mira, Rui! ¡Mira, Rui! ¡Va, Martín! ¡Toca! ¡Otra, Sandí! ¡Hosta! ¡Rui! ¡Baja! ¡Rui, baja! ¡Pega en el diabo! ¡Pega muy bien! ¡Va! ¡Toca! ¡Va! ¡Va, Rodri! ¡Va, vamos! ¡Ar� 14! ¡Fuerde! ¡Fuerte, Danny! ¡Fuerte, Danny! ¡Fuerte, Danny! ¡Fuerte, Danny! ¡Fuerte, Danny! ¡Ahí, hostia! ¡Ahí! ¡Va, va, va, Roy! ¡Va, va, va! ¡Vamos, Roy! ¡Tanquilo! ¡Dios mío! ¡Pero si es mío! ¡Fua!